Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo Y que tenemos en pantalla, tenemos Pokéen Tournament DX Para Nintendo Switch Eh... Demo Porque no olvidemos que es una demo, que el juego todavía no ha salido Creo que el juego sale en noviembre o una cosa así Creo que sale, no me acuerdo, en octubre No sé, no me la voy a jugar Eh... ¿Quieres jugar tutoriales? No, pero me haría falta Eh... Eso, voy a ir explicando Un poco como es esto Voy a intentar hacer un Un resumillo muy grande Directamente te metes en la eShop De Japón, cambias la región A japonés y te metes en la eShop De Nintendo Switch y está este juego Como está en la nuestra, pero En la de Japón te da la opción de descargar La demo Te la descargas, es como una descarga normal Porque como tiene región libre, puedes hacerlo Perfectamente Te puedes meter en la eShop de cualquier país Del mundo que tenga eShop Y nada, enfrentate a una A la consola o a un amigo Bueno, pues a la consola, ¿no? Porque como no tengo amigos Pues nada, a la consola Y nada, aquí Un breve resumen de todo Pues nada, aquí son todos los personajes que tenemos para elegir Pero en la demo solo nos deja usar a Pikachu, Charizard y Empoleon Entonces lo que voy a hacer es Ya habéis visto que no he echado muchos combates Porque lo he querido dejar para grabar el vídeo Pero bueno, aunque se vayan gastando Son 15 combates Si se gastan los 15 no pasa nada Porque desinstalo Vuelvo a instalar y vuelvo a jugar la demo No pasa nada Entonces, pues nada Lo poco que he jugado lo he jugado con Charizard Y con Pikachu creo que me he echado una partida solo Y con Empoleon ni le he tocado Así que nada, estos son los personajes que nos dejaría en principio Mewtwo oscuro Decidueye Y alguno más así Que no sé La versión de Wii U Vamos a jugar con Pikachu La versión de Wii U En lo que Los Pokémon cabía No sé, no sé Supongo que irán metiendo más personajes Porque es un juego nuevo En Nintendo Switch Irán metiendo más personajes y más Pokémon Digo yo Más modos de juego o algo Porque si no, como sea directamente un port De Wii U A secas Ay, mal, mal, mal Lo mismo espero con A ver, eh Que tengo Stab Y tienes debilidad por dos Soy un manco, eh Ya lo vais a ir viendo Que soy un manco Pero por lo menos quiero jugar Con los tres personajes Al menos un combate Que es al mejor de Toma Ahí Indicador de apoyo Pollo Ahí está Dale Vamos a ver Mega evolucionamos O como se llame esto Y a ver si le damos Eso es Y así pues bueno Pues en cada personaje Pues vemos un poco Los... Oh, excelente Un perfecto Esto es facilísimo Esto es un juego para niños Esperando al adversario Y eso Eh... ¿Dónde vas? Ahí ya el perfecto Ya me lo ha quitado Toma Es muy fácil, eh La demo Supongo que luego en el juego Será mucho más complicado Yo además Es que en las... Y unos combos Que tiene que hacer la peña Que no sé Esto para qué vale Ahí, 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 ahí Que tienen como un segundo esto, ¿no? Toma Qué guapo Ahí le pongo Que la agarramos Yo este tipo de juegos de... Ahí va Adiós Yo este tipo de juegos de... De... En... Lucha en... En 2D Esto es un... ¿No? Se llama ahora 2D y medio Una cosa de esas Ahí le he cogido bien Tekken Street Fighter Estas cosas de... Juegos de lucha No Yo soy un... Un machacabotones Y... Y... Pero... Veo combos de peña Madre mía Madre mía Cuando se anunció el juego este Hicieron al poco Hicieron una... Como un mini torneo O sea, un mini torneo, no Un torneo serio De esto para la suite Y los japos Ahí tienen un callo con esto Que la madre que los trajo Ya está, ya está Tranquilo Hala Ya está Está guay Es que... Al que le gusta el género de lucha Y... Es que el juego está bien El juego está muy bien Pero a 55 euros Gracias por jugar A ti, majo Y la pantalla de título Vamos a echar otro con... Con Empoleon Para ver el ataque definitivo Y eso Y... Ya está Me quedan 11 combates Pero bueno Ya veis que... Luego se pueden hacer Eh... Pa, pa, pa Machacabotones No sé Creo que aquí están... Creo que solo hay este nuevo, ¿no? No sé si habría alguno más En la versión de... De Wii U, ¿eh? No lo sé Vamos a coger a... Reshiram De... De apoyo A ver Sin más Tampoco tiene mucho Empoleon contra Charizard Ahí está Ay, mi Pokémon favorito Qué guapo Esto es... Oh, 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 oh Qué pro Qué pro Trabajos para tanto, ¿eh? Eh... A ver Ay... Me da pena Charizard En serio Ay... Soy malísimo Soy malísimo Soy malísimo Soy malísimo Ay... Rayo hielo A Charizard Bien Está muy bien Oh, oh, oh Esto es pillar el callo Y pillar los combos Y esas cosas Y en la demo Pues no lo voy a conseguir ¿Me voy a comprar este juego? Pues evidentemente De salida No Tengo muchísimas más prioridades Antes de comprarme Este juego Pero muchísimas más Muchas, muchas más ¡Ah! Que morimos ¿Morimos? Claro Nos mata Charizard Ahí está Por los pelos Por los pelos de un calvo Muy bien Vamos a Cresselia Para cambiar un poco Pero bueno Tampoco los estoy usando mucho el apoyo Porque ya veis que esto A ver si Vemos el Ahí está Tenemos ya el El Wombo Combo Oh, oh Madre mía Se lo ha comido de guays, eh Así Le pillamos bien ¿Cate que usa? ¿Torbellino? No Bueno Aquí tendrán otros nombres Supongo Pum Qué pena Charizard Has tenido mala suerte Venga Pingu Oh, oh, oh Se ha enfadado, se ha enfadado Se ha enfadado Se ha enfadado Venga Pingu Dale Dale Ay Muerto Muerto no ¿No? ¿Cómo que no? Uy, qué lento es Eh Yo cuando juego con Charizard No puedo volar Hala Pues ya está ¿Qué haces? Empolion Victoria Tic, 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 tic Ay No sé Posiblemente si este juego bajase de precio Pff Es que Es que te tengo Ahora en octubre Estamos en agosto En septiembre No sé qué juego sale que me quiera comprar Sigo esperando Yukalai Y este El Mario Odyssey Es que sale en octubre Así que nada Vamos a darle directamente ya al siguiente Pa, 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 pa Con Charizard Y Vamos a utilizar a Lapras Ta, ta, ta El juego está bien Para que le guste Está bien A mí ni fun y fa Ni fun y fa Además esto Los juegos de lucha Son para jugar Si tienes gente Que le guste también el género Y pelear así Yo como por lo general Juego solo Es muy triste Pero es así A ver A ver, a ver Que con Charizard Tengo Tengo el callo Ya vais a ver Ahí 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 Bueno Después de la exhibición Tan patética Que acabo de hacer Ahí Ahí Movimiento sísmico Oh, qué bueno Ahí ¿Ya está? Qué malos son aquí en la demo Pero bueno, ya Esto ¿Sabéis por qué han puesto aquí El modo Modo fácil? No Modo muy fácil Para que digas Uy, qué fácil es Me lo voy a comprar Pero luego Ay, majo A ver si le podemos enganchar Con otro combo Ah Píllale, píllale Ay, pillado No No Enfadado me has ¿Cuán enfadado me hallo? No Que tienes Complejo de mega evolución Tú, ¿no? Ay Ay Ay, qué pena No tener capturadora De 3DS Os enseñaré Unos equipos Que tengo hechos Ay, no he usado La Mierda Ya no me va a dar tiempo Ya no me va a dar tiempo Y si no es que Si no me va a matar Ya está Pues nada Ay Charizard Charizard Victoria Charizard Como siempre Tiene la cara No me gusta mucho Como lo han dibujado aquí la cara Tiene así como los pómulos Muy, muy, muy resaltados Así que ¿Cuánto ha durado el capítulo este? Bueno, el capítulo El, el vídeo este 10 minutos Pero bueno Para enseñarlo así Gracias por jugar Pues así lo vamos a dejar Y aquí os enseño el Pantalla de título Así que nada Es lo que hay Pokken Tournament De The Earth's Demo Pues al que le guste Pues aquí lo ha visto Si no ya habrá visto Supongo que otros vídeos Y bueno En este canal Pues ya tenemos aquí Registrado ¿No? Pokken Tournament Está muy chulo Pero bueno Como ya digo No va a ser el juego Que me Que lo espere Con tantas ansias ¿No? Como un Mario O un O un Zelda Que vayan a sacar Fanfarrón Siempre voy a por todas Felicidades por ti Un abrazo muy fuerte Nos vemos en el siguiente En el siguiente